Bueno, Gunis, se viene otro vídeo de Japón. Si no has visto los anteriores, ya estás tardando. Vamos a Mandarake Complex en Akibahara. Son ocho plantas y vamos a ver lo que nos encontramos. Creo que hay de todo. Creo que hay Vintage, hay Moderno... ¡Bum! Bueno, las subidas por unas escaleras terroríficas y vamos a empezar por la segunda planta. Voy a hacer algún plano furtivo. Hemos encontrado libros de arte de Star Wars. Vamos a centrarnos en lo más clásico. Cuarta planta... ¡Uh! 18 años only. Pues nada, aquí no podemos pasar. Muñecas con poca ropa. Quinta planta... ¡Ídolos! No nos interesa. Seguimos. Planta 7. ¡Juguetes! Bueno, aquí hay bastante más luz, así que lo veréis bastante mejor. Voy a ir pasando por todas las vitrinas para que las veáis bien. Me iré centrando en alguna cosa concreta. Los pasillos son muy, muy estrechos. Han pasado dos y me han arrasado, Ivo. Y para estar grabando, claro, tampoco es plana. De hecho, no les viene ni bien. Porque obstruyes aquí todo el área de paso. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los estados son muy, muy buenos. O sea, vistos en persona, el estado de las cajas y todo es una maravilla. Uy, el trajecito este. ¡Qué maravilla! Uy, esos Doraemon. Vintachones. Ultraman. A ver este. Qué chulo. Uy, el trajecito, el trajecito. Uy, esa estrobo hay de cuerda. Uy, qué bonito. ¿Alcanzáis a ver ahí el fondo? Ese se viene. No sé si será moderno o no, ahora pregunto. Ya se estrobo. Caballeros del Zodíaco. Bueno, vamos a ver si encontramos cajas negras. ¿Ese? ¿Ese? Quizás... 18. ¿18? 18. De los 8. Ah, ok, ok. Aquí. Pero esto es solo una figura. Nos llevamos el Astro Boy. Años 80. Ok. Juguetes de lata. Star Wars. Esta Ultraman me encanta, vamos a valorarla. Vean que robots más preciosos. Estos de vinilo suave. Perdón. Muy bonitos estos. La verdad. Y estas muñecas FUJIYA. Fijaos que precios. 200.000 yen, 275.000. Que barbaridad. Esto si que es caro, caro de verdad. Y por aquí. Hot Wheels. Y coches en miniatura. Que no hay altas. No hay altas. No hay altas. Todas. Se lo vio. No hay altas. Todas. Todas. Oye, esto es rosa. 38 y última, juguetes. Más modernos. Transformers. El Optimus Prointacara que hemos visto con nuestro amigo Japan Geek, creo que aquí no va a aparecer. Es un edificio de ocho plantas, pero no son muy grandes las plantas. No sé lo que os está apareciendo en el vídeo, pero los pasillos son estrechos y tampoco es enorme. Son unos cinco o seis pasillos por planta, muy estrechitos. Eso sí, muy bien aprovechados. Pero claro, detenerse a mirar o a grabar, pues molestas. Porque está la gente pasando por detrás tuyo. Hay algo de Monster del Universo. Un He-Man. El planeta de los simios. De lo poquito de Star Wars que hay en Mandarake. Pues es esto. Un Blister Takara por ochenta mil yenes. Uff, ese ahora lo valoramos. Noventa y tres. Un Power of Force. Nos vemos si las grabas de más viejas de Capital! Bueno, pues nos lo quedamos Stone Trooper 12 back Pegatina Takara Con la burbuja Impecable Una pet Intax Ok Está impecable Son unos 500 euros Este es el precio con tasas Pero con tas free se nos quedará en esto Que son En torno a los 500 500 y algo Nos pregunta si coleccionamos cosas de esa época ¿Tienes más? Solo una Only one Takara Stone Trooper Pegatina Takara Que es muy caro Que lo chequeemos bien Pues sí, está chequeado Ok Vamos a sacar los pasaportes Para el tax free Los impuestos son como un 10% Y eso en tiendas como esta nos ahorramos Tenerlo siempre en cuenta para pedirlo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 75, 76, 77, 78, 79 No llegamos en efectivo Con lo que tenemos Y pues se puede pagar con tarjeta Así que vamos a pagar con tarjeta Van a hacer el remorso de los impuestos Y el señor me ha preguntado Que he comprado tan caro Pero bueno, aquí hay cosas muy caras También Bueno, pues de lo poquísimo De Star Wars que hemos visto Se ha venido Este pedazo de Stone Trooper Pegatina Takara Vamos a ver si encontramos Mañana algún popi Y ya con eso ¡Pum!